¡Eso! ¡Se largó el campeonato del baile! ¡Vamos todos a bailar! ¡Fuerza! ¡Vamos a vueltas! ¡Vamos! ¡A ver quién gana! ¡Vamos! ¡Eso es el campeonato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Se largó el campeonato del baile! ¡Que entre todos debemos jugar! ¡Quién no siga la regla del juego! ¡Tarjeta roja les voy a sacar! ¡Este juego se juega bailando! ¡Yo cantando les voy a indicar! ¡Los pasitos que deben hacerse! ¡Porque si no yo les cobro pena! Una vueltita para aquí Moviendo el cuerpo siempre así Hacer ruiditos con los pies Y ahora al revés Una vueltita para allá Moviendo el cuerpo sin parar Y hacer ruiditos con los pies Siempre al compás ¡Bella! ¡Vamos todos! ¡Ese campeonato del baile! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Y esto se va poniendo bueno! ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Así! ¡A este baile le está sobrando! ¡Pipipipip! ¡Fuerza! Se largó el campeonato del baile Que entre todos debemos jugar Quien no siga la regla del juego Tarjeta roja les voy a sacar Este juego se juega bailando Yo cantando les voy a indicar Los pasitos quieren hacerse Porque si no yo les cobro pena Una vueltita para aquí Moviendo el cuerpo siempre así Hacer ruiditos con los pies Y ahora al revés Una vueltita para allá Moviendo el cuerpo sin parar Y hacer ruiditos con los pies Siempre al compás Una vueltita para aquí Vamos a bailar todos ¡Chipi, chipi! ¡Eso! ¡Hay que bailarnos, sí, compadre! ¡Chipi, chipi, chipi, chipi! Vamos todos a bailar ¡Qué bailando, chipi, chipi! Alegría sentirás al compás del chipi, chipi Vamos todos a gozar El que baila chipi, chipi Es porque sabe bailar Chipi, chipi por aquí Chipi, chipi por allá Un pasito hacia adelante Un pasito para atrás Chipi, chipi, hay que cantar Chipi, chipi, hay que bailar Vamos, chicas y muchachos Vamos todos a chipiar Eso, con alegría ¡Fuerza! El chipi, chipi Y no le afloje ¡Qué lindo suena el acordeón! Mi vida ¡A bailar en chipi, chipi! ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos a ver! ¡Otra vueltita! ¡Esa! ¡Esa! Chipi, 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 chipi Vamos todos a bailar ¡Qué bailando, chipi, chipi! Alegría sentirás Al compás del chipi, chipi Vamos todos a gozar El que baila chipi, chipi Es porque sabe bailar Chipi, chipi por aquí Chipi, chipi por allá Un pasito hacia adelante Un pasito para atrás Chipi, chipi, hay que cantar Chipi, chipi, hay que bailar Vamos chicas y muchachos Vamos todos a chipiar Chipi, chipi por aquí Chipi, chipi por allá Un pasito hacia adelante Un pasito para atrás Chipi, chipi, hay que cantar Chipi, chipi, hay que bailar Vamos chicas y muchachos Vamos todos a chipiar Chipi, chipi por aquí Chipi, chipi por allá Que me siga y que se quiera divertir Que me siga, que me siga Y verá que lindo es que es bailar así Que me siga, que me siga, que me siga Que me siga y que se quiera divertir Que me siga, que me siga, que me siga Y verá que lindo que es bailar así Con este ritmo verán la noche que pasará Porque se divertirán de lo mejor El cuerpo se moverá y sin querer bailarán Con este ritmo que tocó la popular Que me siga, que me siga, que me siga Que me siga y que se quiera divertir Que me siga, que me siga, que me siga Y verá que lindo que es bailar así ¡Eso! ¡Así! ¡Vamos a acordeón, compadre! ¡Fuera! ¡Muestre, muestre! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué bien que suena el acordeón, compadre! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos! ¡Más! ¡Esa! ¡Más! 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 Que me siga, que me siga, que me siga Que me siga y que se quiera divertir Que me siga, que me siga, que me siga Y verá que lindo que es bailar así Que me siga, que me siga, que me siga Que me siga y que se quiera divertir Que me siga, que me siga, que me siga Y verá que lindo que es bailar así ¡Esa! ¡Esto se acaba! ¡Vamos! Yo nací, bailarín Y bailando me siento feliz Bailarín, bailarín Hay música dentro de mí Yo nací, bailarín Y bailando me siento feliz Bailarín, bailarín Hay música dentro de mí Ven a bailarín Ven a bailarín Ven a bailarín Haceme patas que quiero bailar Ven a danzar, ven a danzar Llena tu cuerpo de felicidad Yo nací, bailarín Y bailando me siento feliz Bailarín, bailarín Hay música dentro de mí Yo nací, bailarín Yo nací, bailarín Y bailando me siento feliz Bailarín, bailarín Hay música dentro de mí Ven a bailar, ven a bailar Haceme patas que quiero bailar Ven a danzar, ven a danzar Llena tu cuerpo de felicidad Yo nací, bailarín Y bailando me siento feliz Bailarín, bailarín Hay música dentro de mí Quiero vida mía que me des amor Lléname de besos, dame tu calor Mírame de frente que quiero sentir Tu dulce mirada bien cerca de mí Quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor Quiero que me des amor, amor No, 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 yo no me casaré Aunque me obliguen siempre me escaparé Soltero quiero ser, soltero sí señor Vivir la vida libre como soy No, 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 yo no me casaré Aunque me obliguen siempre me escaparé Soltero quiero ser, soltero sí señor Vivir la vida libre como soy No, 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 no Nunca yo me casaré No, 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 no Siempre libre yo seré No, 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 no Nunca yo me casaré No, 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 no Siempre libre yo seré Eso, y nunca me casaré No, 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 no No, 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 no me casaré No, 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 no Siempre libre yo seré No, 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 no Nunca yo me casaré No, 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 no Siempre libre yo seré El chanchito El chanchito de mi tía ¿Cuál tía? Es mi tía Clodo, mira Qué chanchito tan bonito, pero tan bondadoso Que no sale de chiquero y se va pa' la ciudad Y mi tío es Ruperto ¿Cuál tío? Es el marido de mi tía Intranquilo y muy celoso Que te pierdas, qué chanchito Que te dice al trabajo Y él me dice siempre así Cuide sobrino, qué chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide sobrino, qué chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide sobrino, qué chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide sobrino, qué chanchito de su tía No se preocupe, que así lo haré ¡Esa! Y se vino el chanchito Y no le ocurre, compadre Qué cosa rica ¡Esa! Y mi tío es Ruperto ¿Cuál tío? El marido de mi tía Intranquilo y muy celoso Que se pierda el chanchito Que te dice al trabajo Y él me dice siempre así Cuide sobrino, el chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide sobrino, qué chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide sobrino, qué chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide sobrino, qué chanchito de su tía No se preocupe, que así lo haré Cuide sobrino, qué chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Hay que tocar compadre, hay que tocarla muchacho, fuerza, eso Tócala, toca, tocala, tócala un poquito más, que cuando la tocas mucho me dan ganas de bailar Tócala, toca, tocala, no la dejes de tocar, porque cuando tu la tocas es más grande la emoción Porque cuando tu la tocas se me alegra el corazón Para bailar mejor, se necesita un acordeón Para alegrar mi corazón, tiene que haber un acordeón Para bailar mejor, yo quiero ver un acordeón Para alegrar mi corazón, quiero escuchar un acordeón Quiero escuchar un acordeón compadre Así, eso, y no lo afloje, vamos Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Y no lo afloje, fuerza, más, 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 fuerza, eso Tócala, tocala, tocala, tocala un poquito más, que cuando la tocas mucho me dan ganas de bailar Tócala, toca, tocala, no la dejes de tocar, porque cuando tu la tocas es más grande la emoción Porque cuando tu la tocas se me alegra el corazón Para bailar mejor, se necesita un acordeón Para alegrar mi corazón, tiene que haber un acordeón Para bailar mejor, yo quiero ver un acordeón Para alegrar mi corazón, quiero escuchar un acordeón No, 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 no levantes la perdiz No, 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 no levantes la perdiz No, 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 que ya será para mí No, 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 no levantes la perdiz No, 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 porque primero la vi No, 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 no levantes la perdiz No, 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 que ya será para mí ¡Fuerza! ¡Así! ¡No hay que levantar la perdiz! ¡Y se vuela! ¡Esa! No, 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 no levantes la perdiz No, 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 no levantes la perdiz No, 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 ella será para mí No levantes la perdiz porque se puede volar Ya esa pesa la vi y me la quiero voltear No levantes la perdiz, no levantes por favor Porque si vuelan aquí me quedo yo sin su amor No, 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 no levantes la perdiz No, 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 porque primero la vi No, 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 levantes la perdiz No, 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 porque primero la vi No, 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 levantes la perdiz No, 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 porque primero la vi No, 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 levante esa pelis No, 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 porque primero la vi Mira, mira, mira como está bailando, chipea, chipea, la cosa me está gustando Mira, mira, que me mueve la colita, bailando como ella baila, a todos nos va a cojar Mira, mira, mira como está bailando, chipea, chipea, la cosa me está gustando Mira, mira, que me mueve la colita, bailando como ella baila, a todos nos va a cojar Mira esa loba que está bailando, chispia la obra, qué linda está Mira qué hermosa que está de frente, chispia qué buena que está de atrás Mira esa loba que está bailando y que se mueve de aquí para allá Esa negra tiene un lobo que vuelve loco a la popular Mira, mira, mira cómo está bailando, chispia, chispia la cosa me está gustando Mira, mira que me mueva la colita, bailando como ella baila, a todos nos va a tocar Sí, esa, y yo la bloque Y ahora, y ahora cómo baila la morena, esa Mira, mira, mira cómo está bailando, chispia, chispia la cosa me está gustando Mira, mira, qué bien mueve la colita, bailando como ella baila, a todos nos va a tocar Mira, mira, mira cómo está bailando, chispia, chispia la cosa me está gustando Mira, mira, qué bien mueve la colita, bailando como ella baila, a todos nos va a tocar Mira, 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 mira cómo está bailando, chispia la hora, qué linda está Mira, qué hermosa que está de frente, chispia, qué buena que está de atrás Mira, 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 mira cómo está bailando y que se mueve de aquí para allá Esa negra tiene un lomo, que vuelve loco a la popular Mira, mira, mira cómo está bailando, chispia, chispia la cosa me está gustando Mira, mira, qué bien mueve la colita, bailando como ella baila, a todos nos va a tocar Chispia, qué bien que baila, a todos nos va a tocar Así nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabra Y al cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana Y espero despierto la mañana Fumándome el tiempo en la cama Llenando el espacio con tu cara Canela y carbón Mis manos son hielo sin tu espalda Mi frente un infierno sin tu calma Mis ojos, mis ojos, mis ojos, mis ojos, la pena y la mirada Menta y limón Mi amor Mi amor Y espero despierto la mañana Fumándome el tiempo en la cama Fumándome el tiempo en la cama Llenando el espacio con tu cara Canela y carbón Mis manos son hielo sin tu espalda Mi frente un infierno sin tu calma Mis ojos, la pena y la mirada Menta y limón Mi amor No te vayas para orente porque están locos de caliente Te van a matar Pienso en tus parentes, la abuela sin diente Vámonos mejor a pasear Vos te imaginas para alejarte más Tienes un boleto en el taxi espacial Nena no te vayas Soy yo el que te raya Creo que no me quieres más Besos, besos te voy a tirar Desde el cielo te voy a mirar No te extrañe Que no me bañe Tu perfume quiero llevar Besos, besos te voy a tirar Desde el cielo te voy a mirar No te extrañe Que no me bañe Tu perfume quiero llevar No te vayas para orente porque están Locos de caliente Te van a matar Nena no te vayas Soy yo el que te raya Hago las valijas y adiós Besos, besos te voy a tirar Desde el cielo te voy a mirar No te extrañe Que no me bañe Tu perfume quiero llevar Besos, besos te voy a tirar Desde el cielo te voy a mirar No te extrañe Que no me bañe Tu perfume quiero llevar Te quiero Y sabes bien como te quiero Si fue mi amor aquel primero Que se quedó en mi corazón Te adoro Y sabes bien como te adoro Que aunque soy hombre también lloro Cuando se llora por amor Si, si, te quiero Como se quiere de veras Porque te amo Con todo mi corazón Si, si, te quiero Con penas, risas y llanto Y nada importa Pues te amo yo de verdad Si, si, te quiero Como se quiere de veras Como se quiere de veras Como se quiere de veras Si no ves la salida No importa mi amor No importa vos Tira 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 para arriba Tira Si no hay horas perdidas No aflojes mi amor No aflojes vos Tira Solo busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún té Sigo siendo un gato en la ciudad Dame otra oportunidad Tengo a un ruso y a un yanqui Dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos Y mi foto de graduación En una tari Pero venga Lo que venga Para bien o mal Tira Tira para arriba Tira Si no ves la salida No importa mi amor No importa vos Tira 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 para arriba Tira Si no hay horas perdidas No aflojes mi amor No aflojes vos Tira Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a luchar por mí Solo me muevo bien Y la noche me tomo por rehen Tengo a un ruso y a un yanqui Dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos Y mi foto de graduación En una tari Pero venga Lo que venga Para bien o mal Tira 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 para arriba Tira Si no ves la salida No importa mi amor No importa vos Tira 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 para arriba Tira Si no hay horas perdidas No aflojes mi amor No aflojes vos Tira 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 para arriba Tira Tira Si no ves la salida No importa mi amor No importa vos Tira 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 para arriba Tira Si no hay horas perdidas No aflojes mi amor No aflojes vos Tira Tira Gracias por ver el video.